¡Propulsor! ¡Volví a subir! ¡Tus días de perseguir animales terminaron, bubuá! ¿Por qué te metiste con el rey? ¡Aquí es donde debe estar una bestia como tú! ¡Siéntate! ¡Al suelo! ¡Soy treviso! ¡Da una vuelta! ¡Qué obediente! ¡Quieta! ¡Globos para los niños del mundo! ¡Trapecio norteamericano! ¡Y si es real! ¡Y es real! ¡Viva, papá! ¡Así se hace! ¿Entonces qué dicen? ¿Quieren huir con el circo? ¿Vivir una vida de aventuras? ¿Llena de romance? ¿Y peligro? ¡Vivir en serio! ¿Entonces qué dicen? ¡No! 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 ¿Qué es lo que hiciste con esa mujer? ¿Qué es lo que hiciste con esa mujer?